Del Corpus Christi querían hacer el oficio del día, ¿verdad? Entonces lo leyó Santo Tomás y dice que la tradición, por lo menos, no sé yo, el fundamento que tendría de que, a leer lo que dijo Santo Tomás, los signos que conocemos, el pangelingua, el tantunergo, todo esto, ¿verdad? Pues que San Buenaventura lo rompió los papeles que llevó, ¿verdad? Yo no los tengo que llevar porque encima no me defiendo como se defiende don Francisco Ralva, ¿verdad? Y, bueno, aquí haremos lo que podamos. Yo no sé cómo yo lo he hecho, pues yo me he tenido que enfrentar a este tema del transhumanismo y he juntado mucho material, pero no lo tengo, diríamos, elaborado con esa claridad. Además que tampoco la tengo en general como la tiene don Francisco Ralva, pero, bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. Algo así como un acordeón que vamos viniendo, volvemos, ¿verdad? Algo así lo haremos. Yo quiero llamar la atención, sobre todo, para marcar que, bueno, yo el transhumanismo no lo conozco bien, lo he conocido mejor, diríamos, en este curso, pero, diríamos, me mantengo una postura que creo que tampoco desde el punto de vista de lo que se puede decir la teología es una especie de meditación. Es una cosa para decir que no intento precisar tanto, diríamos, una respuesta inmediata, cuanto cosas que se han dicho ayer en relación al término naturaleza, en relación al término persona y, sobre todo a mí, la idea de, que en esto entra nuevamente Santo Tomás, como luego diremos, es en torno a la idea desde la creación, el ver cómo todo este diseño de Dios empieza a encarnarse en el acto mismo de la creación, ¿verdad? Vamos a intentar un poco eso, comprenderlo. Con la palabra meditación evoco el título de meditación de la técnica de Ortega Seth y acojo la invitación de Heidegger a superar el pensamiento calculador con la serenidad, decía don Alfredo, el pensamiento meditativo y la apertura al misterio del hombre, dice en ese articulito, la serenidad, dice Heidegger, como suelo sobre el que en medio del mundo técnico podamos estar y perdurar fuera de peligro. Parece que es modesto, diríamos, el objetivo que en un principio nos proponemos. Pero la mía será una meditación teológico-antropológica, es decir, una meditación sobre el hombre a la luz de Dios. Yo creo que ante el vuelo hacia el mejoramiento tecnológico del hombre y la ideología del transhumanismo que lo propone como ideal moral, a mi modo de ver, la teología está llamada a hacer las veces, por una parte, de control de tierra, ¿verdad? De vuelo y que control de tierra, y por otra, en otros momentos, de estación celeste, ¿verdad? O sea, nos llevamos más arriba y lo podemos mirarlo a lo que hay abajo de otra manera. Mostrar al hombre en la totalidad y unidad de sus dimensiones corporales y espirituales y en su dignidad personal en cuanto llamado a la comunión con Dios, tal como se desprende de la revelación atestiguada en la Biblia y en la tradición eclesial. En parte, lo que hicimos ayer, que quiero hacer una mención de ello, ¿verdad? Las tradiciones filosóficas y religiosas cuentan con las categorías de naturaleza humana y dignidad de la persona humana para abordar, en general, todos los desafíos éticos, también este. Estas categorías no determinan siempre, a priori, lo que está permitido o lo que debe hacer, si no puede hacerse, lo que no puede hacerse a veces es más seguro que lo que puede hacerse. Y hoy debemos repensarlas. Bueno, yo creo que don Francisco Ralva, pues, es lo que intenta hacer, ¿verdad? Ante las nueve posibilidades técnicas. Yo creo que esto lo ha hecho la teología, lo hace de una manera un poco, a mi modo de ver, excesiva la teología del proceso que se ha desarrollado, sobre todo, en el mundo anglosajón, pero en general la teología yo creo que ha tomado conciencia plena del hecho de la evolución y participa hoy en día de una visión dinámica del mundo y del hombre y en este sentido coincide con esta visión que puede ser también dinámica que se tiene hoy. Más aún, no hay ninguna oposición entre creación y evolución, sino que al revés, desde el punto de vista teológico, la creación, es decir, el que Dios actúa en el mundo, es la condición de posibilidad de la evolución, porque no se puede ir, diríamos, por la propia dinámica, a más ser, si no está posibilitado por Dios, por Dios creador. Yo creo que no podemos prescindir de esas dos categorías porque tiene la virtualidad de recapitular el esfuerzo de toda la historia de la humanidad por determinar lo que es propio y lo que es digno del hombre. Tampoco podemos prescindir, para abordar estos temas, de los rayos sobre el humano y sobre esas categorías que proceden de las tradiciones religiosas y, obviamente, muy particularmente, de la revelación judio-cristiana. O sea, creo que el concepto de persona ha sido elaborado dentro de las disputas del dogma cristológico trinitario, ¿verdad? Entonces, allí es donde se ha elaborado, ha adquirido una relevancia, etcétera, que hoy en día, diríamos, pues, es incorporado, aunque cada uno lo interpreta de modos muy diversos. Yo quiero poner el acento a algo que, los que estuvisteis ayer, pues, siempre adelanta uno, ¿verdad?, y luego ya no tiene cosas nuevas que decir, que es que de la revelación atestiguada en la Biblia se sigue que el hombre puede comprenderse, valorarse y renovarse plenamente sólo a partir del corazón, vamos a decir, una afirmación que dice Jesucristo cuando valora las cosas, hay que mirar a ver cómo ha salido el corazón, si es bueno o malo, el entendimiento, San Jerónimo decía, dice, bueno, los platónicos dicen que el centro del hombre, o por lo menos el centro del cuerpo, está en el cerebro, dice, pero Jesús decía que estaba en el corazón. Bueno, yo creo que en esa dinámica entre… y lo del corazón luego empalmaba con algo que era el estoicismo, yo creo que hay una convergencia ahí entre el estoicismo, el platonismo, el aristotelismo, y todo ello converge en una cosa muy singular, que al postre del centro de todo tiene que estar la chispa del amor de Dios, pero no me puedo detener en eso. Entonces, yo creo que en esta era de la tecnología, tecnocracia podemos decir, etc., padecemos de una hipertrofia del hombre exterior y una debilitación del hombre interior. Esto, ¿verdad?, es una distinción que está hecha, diríamos, por San Pablo incluso, ¿verdad? No del hombre interior cerrado en sí mismo y que está dando todo el tiempo vueltas en torno a sí mismo, porque de esto hay todo, es decir, está abunda totalmente, tanto en la filosofía, en la psicología, en la gente que busca autoayudas, bueno, todo va en esa dirección, sino del hombre interior que se hace sabio dialogando con su corazón en presencia y a la luz de Dios. Siempre se ha conseguido que la sabiduría era otra cosa distinta, era el ver las cosas de Dios, etc. Bueno, pues la raíz para llegar a eso siempre tiene que ser dialogando, a mi modo de ver, con el propio corazón. Por eso, la mirada contemplativa y la apertura al misterio del hombre son más necesarias hoy si cabe. A lo largo del hombre, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado la técnica, sobre todo, pues, para sobrevivir en un ambiente natural para él y para llegar a una especie, diríamos, como de alianza con el contexto que, diríamos, del resto de la creación que le envuelve. Pero hoy habitamos un mundo que está técnicamente organizado en cada una de sus partes o, por lo menos, vamos hacia ello. Yo creo que ya, de cierto modo, ya estamos. La técnica, la tecnología, digamos, ya no es objeto de elección, sino nuestro ambiente, donde fines y medios, objetivos e ideas, conductas, acciones y pasiones e incluso sueños y deseos están técnicamente articulados y tienen necesidad de la técnica para expresarse. Aunque, como digo, ya he hecho esta observación, más que de técnica, que de por sí es indispensable, hoy viene de hablar de tecnología. No en el sentido de estudio de los procedimientos prácticos de la aplicación de las ciencias, las ciencias naturales, sino más bien como mentalidad tecnológica e ideología exclusivista y condicionante. Es la tecnocracia que se constituye en paradigma del desarrollo, como afirma el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Ahora bien, como afirma un filósofo italiano, Humberto Gallimberti, en la introducción del libro Sigei Tecne, El hombre en la edad de la técnica, la técnica, dice, de hecho, no tiende a un fin, que le puede poner el hombre, no promueve un sentido, no abre escenarios de salvación, no redime, no desvela la verdad. La técnica funciona. O no, ¿verdad? ¿Qué diría Rajoy? Pero el ego tecnológico, que usa, que la usa, no deja de ser hombre, necesitado de sentido y orientado hacia la trascendencia desde lo más íntimo de su ser. Desde lo más íntimo de su ser. Yo creo que el éxito mediático del transhumanismo se debe sin duda a que empalma prima facie, que dirían los escolásticos, con un cierto deseo de trascendencia, de ir a más, ¿verdad? Eso que, ese aspecto que tiene el hombre como un ser en desarrollo, un aspecto dinámico, bueno, pues siempre que le ofrecen algo que vamos hacia mejor y mirar hacia el futuro, pues empalma con eso. Pero hierra al reducirlo a la simple manipulación de un organismo biosíquico. El anhelo humano de trascendencia es expresión de la irreductibilidad del hombre a su materialidad biológica y de su aportura aún más allá. El transhumanismo seculariza ese anhelo y lo reduce a uno de tantos proyectos eugenistas que han soñado en una humanidad mejor y que por alcanzar ese objetivo atrayente han perdido de vista el valor fundamental e inalienable del ser humano. En los transhumanistas, cuando yo lo que he podido leer, incluso en las declaraciones que como decía don Francisco Ralva, se deja sentir no sólo el deseo legítimo de curar enfermedades y promover una mejor calidad de vida, sino una especie de insatisfacción e incluso rechazo del valor de ser humano como criatura y persona finita, un término que utiliza un documento, diríamos, de la congregación de la fe. ¿Qué lejos estamos en sus escritos de San León Magno cuando esclavaba ante el misterio del Dios hecho hombre, reconoce hombre tu dignidad, la gloria de tu dignidad? Y ayer recordábamos el texto tan bonito de Kierkegaard que yo recuerdo a veces, ya os lo dije, todavía me acuerdo en una semana santa que yo leía ese libro para allá por mi pueblo paseando, y la emoción que me dejó a leerlo, es casi como un hilo para seguir en mi vida porque había hablado de ello, pero ya me había olvidado y entonces ha sido don Marcos el que me ha dado esta posibilidad de leerlo, un texto tan bonito de Kierkegaard. Como comenta, cuando habla de qué glorioso es ser hombre, el objetivo no ha de ser la superación del humano, sino la realización personal de cada ser humano dentro de las coordenadas propias de su naturaleza dado lo glorioso que es ser hombre. Hay un aspecto que es lo que ha dicho don Francés que es esa especie de que lo decisivo se considera que es una especie de materialismo que luego se ha ido como creciendo y tal, entonces partiendo de ahí no se ve de dónde se encuentran criterios para decir imponer límites a la intervención sobre las dimensiones somáticas con tal de que respeten el bienestar porque el bienestar se convierte en el criterio máximo de todo. Incluso Peter Singer y todo eso tú ves cuáles son los criterios que tienen a la larga pues es el bienestar bienestar de ellos bienestar de la sociedad medio cuantitativamente que tampoco sé cómo se puede hacer pero bueno entonces así es imposible yo creo que para orientarlo como una primera orientación negando la capacidad de la naturaleza humana de ser evocadora misteriosa de un proyecto o telos con el que confrontarse es decir que si no vemos en la propia naturaleza algo que tiene una dimensión también moral para nosotros lo que decía antes de encontrar aunque sea el encontrar límites con la posibilidad misma de realización el deseo humano se acaba confrontando solo con los obstáculos técnicos y de procedimiento pero hemos dicho como hemos dicho la tecnología es un simple medio o instrumento no es portadora de sentido decía antes los valores que guían a la técnica cuando actúa sobre la fisis por decirlo en términos griegos no pueden derivarse de ella misma de la técnica deben ser identificados ¿cómo llegan a ser identificados? a través de la interpretación de la fisis de la naturaleza es la naturaleza la realidad profunda del hombre la que es portadora de un sentido anticipado que interpreta y que por tanto puede llegar a ser guía de la acción como luego diremos el cuerpo vivo del hombre algo que ha citado también don francés no es mera materia viva y menos aún mero material a disposición sino que es vamos a utilizar el lenguaje de la iglesia ¿verdad? sino que pero fundamentalmente de santo Tomás que es el que más expresa esto sino que es un cuerpo informado por un alma espiritual e inmortal que existe en el horizonte entre el tiempo y la eternidad bien como yo me dedico mucho a la literatura siempre me gusta diríamos coger alguna guía porque lo bueno que tiene la literatura diríamos es que ve las cosas en conjunto y orienta un poco nuestra mirada el segundo tema que voy a tratar es del transhumanismo de Dante del transhumanar utiliza así la palabra de Dante al transhumanismo de Jules en Jules en la Divina Comedia Dante utilizó el verbo transhumanare para expresar la alegría que suscita en el corazón del hombre la experiencia divinizante de la gracia de Dios su transhumanar se sitúa en la línea del cumplimiento y plenitud de la naturaleza humana no en la línea de la superación de la misma hasta hacer hasta hacerla obsoleta como pretende el transhumanismo y como en un sentido totalmente distinto diríamos el sentido negativo lo previo ya Anders Günther Anders que hablábamos ayer como donde no lo tengo puesto aquí pero yo considero que es importante ver cuando Dante utiliza el verbo el verbo lo utiliza cuando dice en esa propaganda que nosotros hemos hecho están como los dos volando subiendo hacia el paraíso ya hacia el cielo y dice que Dante mira en los ojos de Beatriz su acompañante y los ojos de su Beatriz se ve reflejado el omnipotente Dios diríamos y es entonces cuando él se transhumanó se pasó a ver algo que estaba por encima de esas posibilidades lo digo esto pues sencillamente por que no lo digo aquí porque bueno es muy conocido yo creo quiero tomar la divina comedia exactamente para eso para entenderla para entender el transhumanismo cristiano yo creo que en la divina comedia nos encontramos una muestra genuina del humanismo cristiano se presenta como el relato de un viaje espacial y espiritual un descenso a los infiernos una vuelta hacia la luz y un ascenso fatigoso hacia el purgatorio y luego en el culmen un vuelo al paraíso ascendiendo de cielo en cielo hasta llegar al empírio que dice él ya donde está Dios y los santos el infierno comienza en la noche es curioso todas estas cosas el infierno comienza en la noche equivalente de la desesperación o de la oscuridad también podríamos decir sobre en relación a la esperanza que es lo fundamental en la vida pues desesperación la llegada al purgatorio se produce al agua símbolo de la esperanza mientras que la entrada en el paraíso es a mediodía en la plenitud del sol símbolo de la salvación símbolo de la plenitud de luz la grandeza humana de Dante está en primer lugar en la toma de conciencia inicial de encontrarse perdido en su decisión de empeñar toda su libertad en comprobar entre los confusos apremios que le llegan del exterior la llamada que le promete la salvación y se concreta en la compañía y guía de hombres concretos que son ahora lo analizaremos Virgilio Beatriz y luego en el cielo ¿verdad? bueno ya para llegar a lo más arriba del todo San Bernardo ¿verdad? yo creo que es un fundamento ¿verdad? para esto que yo llamo los que ya me conocen la teología de los santos ¿verdad? que es un paso más pero también para proporcionar luz y sobre todo sobre todo lo que él dice que es su decisión de tomar siempre en serio y confortarse durante el viaje con el deseo de su corazón de no ofrecerle el paliativo de las ilusiones y de seguir a quien le ha dado la esperanza de la respuesta en ese descubrimiento ¿verdad? para atender a don Alfredo ¿verdad? Dante ha querido exaltar incluso las inclinaciones naturales ¿verdad? las inclinaciones naturales del hombre las que pueden convertirse en virtudes como las que se mencionan en la ética de Aristóteles ¿verdad? respecto a la educación y todo esto ¿verdad? él dice cosas muy sabrosas sobre la distinción entre los valores y las inclinaciones porque hay que atender a estas inclinaciones porque esas son verdaderamente las que perfeccionan diríamos al hombre el fruto de la correspondencia a esa llamada está en que pone en movimiento una historia en ella la iniciativa es de Dios pero al hombre se le pide su libre consentimiento el reconocimiento el empeño de su libertad su fía como el de la Virgen comienza esto es lo sorprendente pero también la grandeza que tiene siempre el cristianismo es comienza dando su fía su confianza ¿verdad? a Virgilio que le acompaña en el camino del infierno al purgatorio antes de nada ¿verdad? en la Edad Media se consideraba a Virgilio como el alma natural intercristiana ¿verdad? es con el que más empalmaban luego ya para hacer la formación digamos que podríamos decir hoy humanística y tal ¿verdad? es Virgilio porque expresa unos sentimientos amor onia vincit labor improv tiene una serie de valores que ya se atisban como lo que viene posteriormente después y a mi modo es un reflejo de eso de la humanitas y las humanidades que incorporó diríamos el cristianismo yo creo que eso también se puede decir también de Virgilio que lo hace en ese sentido también de Dante que lo hace en ese sentido así tiene principio un viaje una visión real análoga a aquellos de los profetas del antiguo testamento en la que el peregrino es acompañado a juzgar el mal y a distanciarse de él a encontrar las capacidades despropias esto es lo que yo creo que hace el cristianismo en una persona cuando se encuentra con él a encontrar las capacidades propias de su naturaleza de hombre a recentrar la postura racional es decir si uno se encuentra con la fe tiene que estar todo el tiempo recentrando la verdad respecto a toda la realidad porque toda la realidad todo lo que sucede todo lo que nos dicen a nosotros tenemos esta pretensión de iluminar el todo y por consciente del todo en cierto modo tenemos que ser intelectualmente también repensables incluso para encontrar nuestra propia vida hacer experiencia de aquel nivel exaltante de la experiencia intelectual y afectiva que es la fe que es la fe y por fin ver al dios uno y trino al y al verbo encarnado es un camino de luz después de la fatiga inicial un camino en el que la naturaleza humana es exaltada en todas sus capacidades encontrando su cumplimiento en lo que es diferente de él en lo que sería diríamos cuando hablamos de la conciencia que no me dará tiempo a mí hablar que os decía ayer de que en la experiencia de la conciencia nosotros encontramos una voz que está dentro de nosotros pero que no en cierto modo no viene de nosotros y es lo que nos mantiene a nosotros siempre en esa tensión en que lo más profundo de nosotros como puede ser la conciencia pues no es del todo nuestro y en categorías que ha utilizado también don francés yo entiendo que lo centro totalmente está en la llamada en la llamada diríamos de dios que está siempre allí resonando no nos da tiempo a explicar la creación como yo lo entiendo totalmente sobre todo la creación del hombre pero bueno diríamos algo de eso en ella en el cristianismo se encuentran diríamos exaltadas todas las capacidades las verdaderas las más interiores la que parece el entendimiento la razón la voluntad la imaginación en algo diferente de sí en dios que incluso lo lleva dentro de sí como su origen y destino ahí podríamos ponerlo lo más singular diríamos que yo veo en la divina comedia es que concluye en eso por fin ha encontrado la clave desde la que todo se expresa que queda expresada en la última palabra el amor que mueve el sol y las otras estrellas claro si mueve el sol y las otras estrellas decidme cómo no va a mover también diríamos en cierto modo aquí es donde se queda esa dimensión que a mi modo de ver es fundamental que es el canto ya lo diremos luego a continuación cuando hablemos de de que la tecnología sola no basta muy diverso es el camino que invitan a recurrer los precursores de la ideología y movimiento actual del transhumanismo los que ellos mismos suelen considerar yo creo que diríamos como camino que se orienta yo creo que está reflejado en Francisco Bacón que algunos consideran el precursor del transhumanismo y no solamente eso sino que desearían convertir el año 1620 fecha de la publicación del novum organ o instrucciones para interpretar la naturaleza va más allá de interpretar este quería cambiarla como diría Marx año cero del nuevo calendario porque ya os digo como año tiene algo de religión de deseo de religión por lo menos o de suplir la religión en el aforismo 68 contrapone el reino del hombre que es el que ahora va a venir a través de la ciencia al reino de Dios y dice dice Bacón al que nadie entra sino en figura de niño eso lo había dicho Jesucristo nadie puede entrar en el reino si no se hace como un niño es curioso que haya puesto esto lo cual ya en la misma desarrollo de la técnica aunque él diríamos no va a decir las afirmaciones satélites y tal pero él ya lo quiere expresar como algo que se puede iniciar con la técnica que de alguna manera diríamos pues quiere prescindir a Dios o hacer otra cosa distinta para Bacón el conocimiento de la naturaleza es necesario para llegar a dominar ese aspecto de objetivo para llegar a dominar diríamos que no lo vamos a creo que es la clave de todo aunque él prácticamente siempre dice para dominarla tenemos que comenzar obedeciéndola pero eso no tácticamente yo veo allí ya una dinámica que se va en otra dirección otro más cercano es Julian Huxley que es yo he puesto en la propaganda que hemos hecho referencia a él hermano de Aldous Huxley el del mundo feliz bueno también creo que nieto o hijo nieto nieto de otro Huxley que fue muy amigo de de este de como se llama de Derby esto utilizo por primera vez la palabra transhumanismo en un libro que lo voy a decir en castellano nuevas botellas para un vino nuevo este aspecto de lo nuevo un texto publicado en 1957 que voy a leer la parte final la especie humana puede ya dijo ese año si así quiere trascenderse a sí misma no sólo enteramente un individuo aquí de una manera otro individuo allí de otra manera sino también en su integridad como humanidad necesitamos un nombre un nombre el nombre del transhumanismo para esta nueva creencia lo titula creencia quizás transhumanismo puede servir el hombre sigue siendo hombre por lo menos entonces decía eso ¿verdad? pero trascendiéndose a sí mismo realizando nuevas posibilidades de y para la naturaleza humana todavía la naturaleza la daba diríamos Huxley Huxley usiló el término transhumanismo para evitar el deugenismo que recordaba ciertas doctrinas y prácticas del nacionalsocialismo pero es importante adivisir que para él el transhumanismo estaba llamado a ser parte integrante de una religión futura la religión de la biotecnología es curioso que había de suceder a las religiones institucionales ahora debemos estar listos decía él abandonar la hipótesis de Dios y sus corolarios como la revelación divina o las verdades inalterables y cambiar de una posición sobrenatural a una posición naturalista del ser humano la visión evolucionista nos permite distinguir las líneas generales de la nueva religión que con toda seguridad surgirá para responder a las necesidades de la próxima era el mundo la espera que el mundo la espera verdad yo creo que no sé si una religión de sustitución pero el transhumanismo sí que se ha convertido en un movimiento filosófico social incluso político verdad con tintes mesiánicos ya se ha dicho este aspecto vamos lo que es evidente han hecho una pregunta y ha hablado también don Francisco Torralba de que el transhumanismo igual que todas normalmente todas las revoluciones que ha habido tienden a mirar al futuro porque el futuro es el ámbito de lo que tiene que hacer el hombre porque ellos cuentan fundamentalmente digamos solo con el hombre y no suelen mirar incluso Marx despreciaba que si las preguntas sobre el origen no tienen importancia eso no sirve es inútil verdad no sirve para nada bueno entonces hay algo de esto hay algo de esto también actualmente la idea la idea de futuro pero la idea de futuro no es claro nosotros lo que fundamentalmente esperamos la idea de futuro es que venga Cristo que volverá por centrarlo lo podemos decir desde muchos otros puntos de vista pero lo que os decía yo ayer la venida de Cristo no va unida a un desarrollo tecnológico que cada vez sea mayor mayormente nos vamos aproximando va de otra manera va por un crecimiento digamos del hombre interior para simplificar lo que ayer decíamos la tecnología por sí sola no basta son palabras pronunciadas por Steve Jobs el cofundador de Apple poco antes de morir y consideradas una especie de testamento y continúa esa es la primera frase la tecnología sola no basta es el matrimonio entre la tecnología y las artes liberales entre la ciencia y las disciplinas humanistas el que nos da ese resultado que hace brotar un canto en el corazón el canto en el corazón ahí está a mi modo de ver el punto álgido de la cuestión del hombre no me atrevo yo diríamos no más que nada porque me perdería ¿verdad? sobre los cantos es curioso ¿verdad? que en la divina comedia la divina comedia se llaman cantos cantos del infierno cantos del purgatorio cantos del paraíso pero el canto verdadero comienza cuando tú tomas conciencia de esa última realidad que se manifiesta que es el amor que no es otro amor que el amor manifestado en Cristo que refleja el de la Trinidad es entonces cuando comienza el canto a mi modo de ver podríamos poner diríamos muchos ejemplos ¿verdad? creo que a mi modo de ver no le hay igual como el de San Francisco que yo me siento un poco vinculado porque nací ese día ¿verdad? bueno voy a contar una cosa para que veáis que me llamó a mi la atención vino aquí un curso que se organizó en San Dama sobre la Fideserratio una profesora de filosofía que se llama Hanna Bárbara que era Falco me dijo que quería visitar las descalzas yo les llevé allí ¿verdad? entonces contó algo que yo le he contado en muchas partes pero que me dejó a mí fascinado entonces contó que ella era filósofa de la religión o de estas cosas en una en Dresde que era una universidad técnica entonces ella le cogían textos de la tradición cristiana e invitaban a los ateos que dirían casi todo ¿verdad? a rezar entonces dice que la oración que más les gustaba vamos a dejar el Padre Nuestro ¿verdad? porque vamos a comparar a San Francisco con Jesucristo aunque se hizo les gustaba leer leer recitar porque lo que hacían era que leían las oraciones y leyéndolas queco tenía en su corazón y esta les gustaba muchísimo ¿por qué? pues les gustaba muchísimo porque ellos veían que el que que salía de un corazón serenado no solo sereno sino serenado cuando dicen laudato sí que es como una litanía que se va que se va repitiendo ¿verdad? y eso era lo que les fascinaba eso era lo que fascinaba un corazón diríamos que y así es como surge el canto prueba de que esto es así si uno supiese cómo le compuso es todavía más porque San Francisco le compuso cuando había sido echado de la orden que le había fundado estaba había perdido la vista donde estaba estaba lleno de cucarachas bueno pues eso surgió de allí yo siempre digo esto lo comparo mucho siempre con que normalmente en la conversión de San Pablo se puede citar siempre el álatas 2 18 que es verdad ya no vivo yo es Cristo que vive en mí que es una experiencia de algo nueva pero el capítulo 8 y el 9 de edades romanos yo creo que es allí donde está expresada la vivencia de San Pablo y es cuando uno ha descubierto un gran amor que le hace salir de sí mismo ahí está entonces el hombre está salvado decía don francés por hacer una pequeña matización de que efectivamente la perfección del hombre estaba en en amar en amar de entregarse plenamente no lo niego pero yo creo que no está en eso yo creo que está en tomar conciencia plenamente del ser amado ahí comienza verdaderamente no niego yo lo otro viene diríamos de sí pero si no se da eso otro nadie ama si no es previamente y nosotros en el misterio cristiano se da esa la posibilidad de siempre descubrir diríamos siempre descubrir una mirada que nos permita eso pero bueno no vamos a detenernos porque la secuencia de la perspectiva científica filosófica y teológica en el curso apunta a eso apunta a una nueva alianza por una parte de tecnociencia podemos llamar o antropotecnias por una parte y de la responsabilidad moral y la búsqueda de la verdad el sentido y la belleza por otra francis collins que dirigió el proyecto genoma humano exclamó con gran sorpresa el lenguaje de dios ha sido descifrado porque eso es lo que tenemos que descubrir el lenguaje de dios que está en la creación y podemos decir nosotros es verdad en la gran matemática de la creación que hoy podemos leer en el código genético humano percibimos el lenguaje de dios pero por desgracia no es el lenguaje entero solo el que se puede sacar con el genoma la verdad funcional se le ha hecho visible al hombre visible en el sentido de no cualquiera la puede interpretar pero bueno por lo menos algunos pero la verdad acerca de sí mismo sobre quién es de dónde viene cuál es el sentido y fin de la historia de su existencia qué es bien y qué es mal y cómo los distingo y cómo crezco en el uno y cómo lo evito el otro no se la puede leer desgraciadamente de esta manera el aumento de conocimiento de la verdad funcional parece más bien ir acompañada por una progresiva ceguera para la verdad misma para la gran cuestión sobre lo que realmente somos y lo que de verdad debemos de ser hoy existe un gran desequilibrio entre las posibilidades técnicas y la energía interior del hombre por eso yo creo que como una especie de conclusión de esta mirada que hemos hecho sobre estas dos alternativas se trata en primer lugar de cultivar no sólo la razón matemática instrumental que ha tenido ya muchas críticas verdad hablaba de los autores de la escuela de Frankfurt pero también otros hasta yo creo yo creo que y no se debe despreciar que no digamos una mono más crítica no puede ser o si nosotros hay una línea que filosóficamente no suele ser tan relevante pero que yo la he seguido que son es el romanticismo alemán romanticismo alemán que dice unas cosas que bueno no sé si dará tiempo luego a hablar algo de yo sino también la razón moral que descubre y respete los bienes tan grandes de la naturaleza humana que se nos han dado y como decía antes tenemos que acoger si no empezamos acogiendo no hay manera en cierto modo hasta que nosotros no hacemos un acto de acción de gracias no hemos comenzado el camino de la salvación y el bien mayor de la dignidad del hombre y de la entera familia humana pero también la razón estética cuánto me hubiera gustado que hubiera estado aquí Miriam Fernández de la Calzada que es que hablando con la ella yo he percibido diríamos sobre todo en Dostoyevsky y Soloviejo Soloviejo como se diga cuál es el misterio que tiene la belleza lo voy a formular porque para no detenerme mucho en ello la razón estética el encuentro con la belleza que nos conmociona internamente porque nos hace salir de nosotros mismos y de nuestra vida cotidiana y nos arrebata orientándonos a la perfección original para la que fuimos pensados y queridos por Dios y a la que estamos llamados y la razón religiosa e incluso mística que nos permite contemplar el cielo y la tierra unidos sin empequeñecer ni a uno ni a otro y sin embargo al contemplar los unidos dilatar nuestra alma y nuestro corazón de modo tal que se prorumpa en el canto al que se refiere Steve Jobs es la mirada que a mi modo de ver consigue Dante cuando contempla al Dios Trinitario y a través del verbo encarnado muerto y resucitado y descubre el amor que mueve el sol y las estrellas yo diría que llega a lo que llega San Pablo vivo de la fe en nuestro Señor Jesucristo que me amó y se entregó por mí pero bueno para no hacerlo diríamos excesivamente individualista sencillamente entonces él es capaz de en ese en ese contexto en los capítulos 8-9 de verdad nada me apartará del amor del Cristo ni lo presente ni lo futuro allí bueno vosotros conocéis ese texto un transhumanismo cuyo hacedor sea solo el hombre es el modo que nosotros ponemos de decirlo ¿verdad? se puede decir de muchas maneras el transhumanismo sí el transhumanismo no pero que sea verdaderamente que cumpla la verdadera realidad un transhumanismo cuyo hacedor sea solo el hombre no es un verdadero transhumanismo es imposible no gira hacia el más allá del humano sino en torno al más acá y además reduce al hombre a un puro objeto técnico ahora bien la maravilla del hombre no está en su perfección técnica ni en su eficiencia ni en su eficacia sino en el misterio de eso que habita diríamos en su interior que es una presencia de Dios que se puede percibir o no se puede percibir en la epifanía de su rostro sea este el que sea incluso cuando es deforme incluso si es el rostro de un crucificado cuando se pretende fundar la grandeza y dignidad del hombre sobre el hombre mismo pasa como cuando se pretende alzar un edificio sin ningún apoyo exterior se derrumba para que el edificio se eleve necesita suelo para que el hombre se eleve se necesita un cielo una gran esperanza que le haga salir de sí mismo lo que constituye la grandeza y especificidad del hombre no es la de ser o llegar a ser podríamos decirlo nosotros un super animal más poderoso que los demás y mucho menos diríamos un super robot con más potencia y memoria que los demás sino la de estar llamado así lo formó en el concilio de la antigua no segundo a la comunión con Dios y a ser el receptáculo que acoge en cierto modo a toda criatura mirad la frase el amor que mueve al sol y a todas las estrellas para devolverla con la palabra con la oración y con la poesía hacia su fuente misteriosa bien dicho este punto ahora iniciaríamos uno que lo vea sirviendo un poco lo que santo tomás que es el digamos por lo menos el pensamiento de la creación otro estro y puede ser que también lo rechacemos pero verdaderamente santo tomás se dedicó a estudiar el tema de la creación lo pensó no en bromas es la gran la gran cuestión de Chesterton decía que era tomás de creatore cuál es la verdad que yo quisiera decir no me la encuentro el santo tomás me la encuentro yo me la he encontrado es una frase que dice Franz von Bader que es un filósofo de munich en alemán que él contrapone la frase que voy a decir a la que decía Descartes Descartes decía Coyito ergo sur se dice y él decía dice no Coyito ergo sur es decir no que yo pienso luego existo sino que existo en cierto modo porque he sido pensado porque y luego el amor diríamos todo lo podemos decir seguir igual porque he sido pensado porque he sido querido en el hecho porque existo y en este implica que yo he sido querido y llegando más al fondo diríamos porque he sido llamado hay algo de singular que introduce en lo que es cada uno que luego de ver la clave última para explicarlo es una llamada singular de Dios no está Francisco Ralva que conoce también a Edith Stein Edith Stein cuando se convivió cuando empezó a estudiar a Santo Tomás después de haberse convertido y los contrastaba a los dos ella se daba cuenta ella llega a calificar por simplificarlo mucho que el pensamiento de de Hürsen era egocéntrico no en el sentido negativo moral sino que desde el yo sobre el que se refleja diríamos al que viene toda la realidad al que se le manifiesta pues es desde allí la clave y que se daba cuenta que en Santo Tomás no era así que en Santo Tomás pues era un pensamiento teocéntrico la verdad es una verdad con un puño es un pensamiento teocéntrico entonces incluso las palabras ella sentía dificultad como ponerlas incluso con el logos el logos que Santo Tomás utiliza el logos lo dice logos o verbum verdad al principio lo quiere traducir por sentido verdad él ya tiene se siente con con las categorías que tenía hasta entonces a ver como las integra bueno dejémoslo así pues bien vamos a ver decir sencillamente que la primera de todo lo que dice Santo Tomás es que él está en todas las cosas innecesariamente y lo está del modo más íntimo y lo segundo esto es lo que a mi nuevo deber le debemos de tomar como punto de partida es que la hechura y estructura del mundo que tenemos frente a nosotros está enteramente determinada al igual que la del hombre mismo por su condición de criaturas con esto volvemos a una obra que no sé no sé si será la mejor pero verdaderamente es con la que nosotros nos podemos es una más clara y además muy aguda que es el existencialismo es un humanismo de Sartre de Jean-Paul Sartre que nos ayuda a tomar conciencia de algo que es la vecindad conceptual y cuasi identidad entre naturaleza humana y criatura humana o sea yo diríamos puse ayer que hablaran de lo filosófico don Alfredo y don Roberto Andorno que hablaran de esto ¿verdad? se da a mi siempre un misterio ¿verdad? que es que yo creo que solamente cuando se acepta la idea de Dios creador que lo ha pensado que lo ha querido se comienza a encontrar diríamos fundamentada digamos la idea de naturaleza y desde luego la de dignidad claro bien entonces es curioso como Sartre empieza dice dice lo siguiente lo hace en sentido negativo porque dice el primer principio del existencialismo el de él había otros reza así no hay naturaleza humana y añade a continuación la fundamentación porque no hay un Dios para concebirla y proyectarla ¿no? el toma como punto de partida el que no hay un Dios para concebirla y proyectarla entonces esto que él dice en sentido negativo lo podríamos decir nosotros de forma positiva a la larga solo es posible hablar de la naturaleza humana con toda la fuerza y digamos cuando se lo entiende como algo creativamente proyectado por Dios Santo Tomás dice que las formas o esencias de las cosas no son sino el sello algo que llevan el sello ¿verdad? de la ciencia divina es curioso las esencias ¿verdad? todas las cosas digamos no digamos entonces él Santo Tomás hace una comparación Santo Tomás las comparaciones las hace él dice que la última de las ciencias desde luego el lenguaje aristotélico es la poética que procede por comparaciones pero desde el punto de vista cristiano lo da mucha importancia porque dice que estas comparaciones no prueban a nadie nada a los de fuera bueno algo sí si están abiertos ¿verdad? pero alegran el corazón de los creyentes es decir los creyentes al verlo al hacer estas comparaciones entendemos algo mejor el misterio en el que nosotros creemos y entonces Santo Tomás dice en el contra gentiles precisamente la obra que hace diríamos más ya hemos hablado teología fundamental o respuesta como vamos nosotros construyendo racionalmente como le gusta a Don Francis dice todas las cosas creadas se comparan con Dios como la obra de arte se compara con el hombre Santo Tomás es absolutamente consciente de que esto es es una manera de hablar es para intentar decir algo obviamente Dios comunica el ser completamente y diríamos el artista trabaja con algo que y tiene una existencia independiente del artista cosa que no tiene la criatura nunca diferente diríamos de Dios pero sí que hay una cosa que coincide y es la idea de que tiene que haber sido eso que decía primeramente pensada y primeramente nosotros querida yo creo que vamos a dejar de momento ahí esa idea es evidente sin embargo que yo veo en el pensamiento de Aristóteles y en el pensamiento de Platón una aproximación a esto que otra cosa es la idea que tiene el mundo de las ideas sino que de alguna manera tiene que estar pensado lo que somos él pone una hilandera una lanzadera si se rompe y tal ¿a dónde tenemos que mirar? a los pedazos que luego se parten tenemos que mirar a dónde estaba el proyecto ¿verdad? el proyecto igual que con la creación pues vamos viendo en la propia creación vamos conociendo pues nos ayuda algo el genoma pues efectivamente y tal está todo está ahí todo lo que Dios quiso pues obviamente no bien en ese sentido siempre el tema de la creación se sitúa ahí diríamos entre un doble la proximidad a lo máximo que puede llegar la filosofía que busca la fe que busca el principio y la fe ya en Dios creador entonces diríamos que a la constitución de la realidad del mundo y está siempre las obras incluso la propia naturaleza entre dos sujetos de conocimiento el conocimiento de Dios el entendimiento de Dios y el entendimiento nuestro en el entendimiento de Dios es donde ha sido pensado y la realidad es la que se conforma a ese pensamiento la realidad creada también la naturaleza humana por eso es importante para nosotros saber qué ha pensado Dios cuando ha creado al hombre vamos a intentar comprenderlo los poetas románticos católicos a los que yo recurro de vez en cuando que es un poco infrecuente esto y muchos lo considerarán pues diríamos que vamos no suficientemente filosófico no suficientemente teológico pero entonces ellos decían y yo esto será rechazado por casi todos ¿verdad? que lo importante es que todo lo escrito ¿qué significado tiene el escribir? todo lo escrito se aproxima a la teología se aproxima pero la cumbre está a la teología bueno dejémoslo se referían a un remitir de la palabra poética ellos hablan de la poesía a una primera palabra creadora a una urbord palabra primigenia originaria encarnada en la realidad toda palabra conserva un reflejo del estado mágico por eso es mágico lo poético en el que ella es idéntica con la creación de este lenguaje no podemos por así decirlo sino traducir modestamente y en todo caso jamás plenamente pero que tengamos la misión de traducir es lo verdaderamente decisivo para escribir es también lo que lo hace difícil y quizás a veces imposible esta es la tarea que nosotros nos proponemos la palabra creadora primordial que ha tomado cuerpo en la realidad del mundo no puede efectivamente ser traducida jamás en forma plena plenamente adecuada al vocabulario del lenguaje humano trátese del lenguaje de la poesía de la ciencia o de la filosofía la razón de esta imposibilidad es que esa palabra primordial no puede siquiera ser percibida por el espíritu creado aunque por otra parte las cosas reciban de ella su diafanidad Einstein dice que la naturaleza es concebible Begreifar pero es necesario distinguir entre conocer y concebir no todo conocimiento es concepción plena en sentido estricto solo a la más alta e intensa realización del conocimiento se la ha de llamar concebir es el conocimiento que agota plenamente al objeto santo Tomás dice en sentido propio que alguien conoce conceptualmente una cosa cuando la conoce tan claramente como ella es concebible sí mismo lo dice en el prólogo en el comentario al prólogo del evangelio de Juan que es una de las obras ya más maduras de santo Tomás y ahora nosotros las categorías aquí que nos aparecen son la categoría de naturaleza la categoría de persona vamos a ver el relato de la creación que ya os decía que lo precioso de la teología es que nos permite unas miradas que no que no nos permiten otras miradas y en este sentido pues como ayer le decía se trata de captar esa primera vez que habló Dios ¿verdad? entonces vamos a relacionarlo con el decálogo que es la tradición rabínica veía el decálogo prefigurado en las diez palabras que siguen el relato sacerdotal que según el relato sacerdotal había había habría pronunciado Dios el primer relato es el capítulo primero el primer día el segundo etcétera y allí aparece diez veces diez veces la expresión y dijo Dios y dijo Dios si dijo Dios bueno serán las palabras de Dios esa ur que dicen los alemanes las palabras originarias y que Dios al crear la primera palabra vamos a cogerlo ¿verdad? diríamos ese para que no corramos fuera de camino como decía San Agustín sino que cojamos el primer movimiento ¿verdad? ya la primera palabra es un simple imperativo del verbo ser que es el más simple de todos los verbos sea la luz no es propiamente un imperativo puesto que todavía no existe nada ni nadie a quien dirigirlo la gramática hebrea lo llama que es un yusivo lo que constituye a la vez el contenido y el destinatario de ese sea la luz es la luz a ella se la manda ser quizás es una forma pre filosófica de expresar la analogía entre la luz y el ser la luz que nos permite ver es ella misma invisible como el ser se hurta a nuestra captación directa y solo se nos da en los entes en los que él hace que sean le podemos establecer una analogía diríamos al estilo tomista a mí lo que más me ha llamado la atención lo que más me ha llamado la atención es el convencimiento que hay tanto en en estos autores diríamos rabínicos como en cierto modo la moral que se deduce del antiguo testamento del decálogo fundamentalmente como en el nuevo testamento porque yo estudié la ley nueva la ley nueva que es la del espíritu santo verdad es que no añade nada que lo único que hacen es que es explicitar el recordar aquello que quedó impreso cuando dios creaba verdad el convencimiento de que el decálogo que coincide en lo sustancial con las otras tradiciones sapienciales y religiosas no es un invento humano arbitrario para poner vallas a la libertad del hombre sino un eco de la creación del mundo y del hombre y una introducción a su lenguaje que es traducción ya el propio lo que es la propia naturaleza traducción y reflejo de la sabiduría con que dios creó al mundo la moral que emerge del relato de la creación y de la entera moral bíblica es una moral de la distinción la biblia comienza distinguiendo lo primero de todo entre el ser y la nada como pudo porque claro para expresarle nada hizo lo que pudo diríamos al comienzo de la biblia la sanción siempre a veces nosotros hablamos de una sanción ¿verdad? aparejada al incumplimiento es una salida del dominio de lo que uno es aparejada al incumplimiento que va aparejada al incumplimiento y va una salida de lo de las características como una pérdida de las características de lo que le deciden y la entrada pues bien en una nada determinada una nada que la podemos considerar como un mal pero que está determinado en el sentido siguiente deja de ser hombre y convertirse en esclavo dejar de ser ser humano y convertirse en un animal dejar de ser viviente y morir dejar de existir y desaparecer pues bien ser hombre libre que es lo que se trata ¿verdad? en sociedad es respetar los diez mandamientos el imperativo cuando aparece está al servicio del indicativo el primer mandamiento por tanto no es un verdadero mandamiento pues que puesto que como hemos dicho no se dirige a nada ni a nadie que ya exista es como si dijera que haya luz sin embargo a mi modo de ver en el sentido profundo después de las cuestiones que se han dicho contra el concepto de naturaleza humana contra el derecho la ley natural contra todas estas cosas que hemos visto ¿verdad? que es muy sabia la iglesia cuando ha incorporado estas cosas hay que pensárselo bien ¿verdad? antes de ponerse a ello confiere la forma a todos los demás mandamientos sé lo que eres un ser un viviente un hombre un hombre libre no hay propiamente obediencia se puede decir a algo distinto de aquello del principio de lo que se es santo Tomás diría que la primera palabra es la que ha suscitado el S como comunicación de Dios mismo y las restantes se referirían a las esencias porque para santo Tomás las esencias son los principios de individuación de cierto modo Dios no pide nada espera que llevemos a cabo lo que somos aquello que nos ha creado digo esto para intentar erradicar como ver razones que nos da diríamos que nos da la la revelación para ir en esta dirección de encontrar el camino pero como interpretación progresiva de la naturaleza la luz es lo primero que Dios crea en ella ve que lo que ha creado es bueno lo primero que dice vio que Dios era bueno el ser ordenado de este modo se refracta y descompone a través de lo viviente lo humano libre lo judío ya ven ahí ya podríamos decirlo ya al comienzo de lo cristiano ¿verdad? el ser es un mandamiento es lo que ha intentado expresar Joseph Hyde en su oratorio la creación que nosotros hace dos o tres congresos que tuvimos trajimos aquí a Ignacio Lleves que lo bordó lo hizo muy bien interpretando y no solamente diríamos nos hizo escuchar sino escuchar con la inteligencia que él lo hizo San Juan de la Cruz bueno ya me estoy pasando ya estoy viendo me estoy pasando y no sé si acabar aquí o porque si no pero bueno vamos a ver si puedo decir algunas cosas más San Juan de la Cruz vislumbra un diálogo entre el padre y el hijo que da origen a la creación yo creo que esto es lo más lo máximo que ha conseguido la historia de la teología yo al final intentaré leerlo porque es lo más es lo más yo siempre digo que todo el pensamiento de Santo Tomás y San Agustín y todo el que me queramos meter siempre introducen contactos introducen conceptos que bien pero a la vez que no lo dejan que sea como en sus fuentes que todavía no ha sido nada manchado ¿verdad? eso solo lo hace San Juan de la Cruz porque es capaz de comprender a Dios como acontecimiento podríamos decirlo como un relato que podemos nosotros hacer y lo hace respetando totalmente la teología y la más elaborada de Santo Tomás que lo utiliza pero hace algo más bueno pues que Dios le ha concedido esa mirada se comprende así que Jesús de Nazaret a quien los cristianos confesamos como el verbo de Dios encarnado no añade ningún mandamiento a la ley de Moisés que a la vez interpreta es la interpretación de la creación se contenta con darles un enraizamiento nuevo en su pascua se entiende así mismo que el mandamiento creador que Jesús encarna y recapitula ya la totalidad de los mandamientos del Pentateuco o sea él lo sintetiza en lo que hemos dicho lo del amor el amor a Dios el amor al prójimo todo pero más allá porque es como yo he estudiado la linora de Santo Tomás es el Espíritu Santo verdad que es que es lo más íntimo de Dios verdad yo tenía idea de hablar porque veo que no no merece la pena diríamos que nos extendamos tanto de os voy a leer un texto de Santo Tomás de como yo creo que lo que él ha hecho como lo hago mejor para esto vamos yo creo que es importante también darnos cuenta de lo que se nos ha entregado para que no lo presentemos mal entonces lo que se nos ha entregado es el decálogo que son palabras humanas palabras en cierto modo de Dios pero en palabra humana toda palabra trasciende lo dicho conscientemente hacia profundidades mayores en lo dicho hay siempre un excedente de lo no dicho que permite a las palabras crecer en la sucesión del tiempo si esto vale para la habla humana en general tanto más valdrá para la palabra proveniente de la profundidad de Dios ni la creación ni el decálogo se comprenden de una vez por todas en las situaciones sucesivas y cambiantes en las que el hombre ejerce históricamente la responsabilidad como es la que tenemos ahora el decálogo aparece en perspectivas siempre nuevas y se abren siempre a nuevas dimensiones de su significado el hombre es conducido hacia la totalidad de la verdad que en ningún caso pueden hacer únicamente en un momento histórico para el cristiano la interpretación del decálogo y por tanto de la ley moral natural que se realiza en la vida y las palabras en la pasión y resurrección de Cristo es la instancia interpretativa última en la que emerge una profundidad hasta entonces no sospechada por tanto la escucha humana del mensaje de la fe no consiste en registrar pasivamente una información desconocida de otra forma sino en despertar de nuestra memoria enterrada y la apertura de potencialidades de compresión que esperan en nosotros la luz de la verdad por eso esta compresión es un proceso sumamente activo en el que se despliega por primera vez toda la búsqueda de la razón según los criterios de nuestra responsabilidad la búsqueda de la razón no queda negada sino que se libera del círculo impotente de lo impenetrable y se pone en camino si el decálogo desarrollado en una comprensión racional es la respuesta a las exigencias intrínsecas de nuestra naturaleza no el polo opuesto como decía antes a nuestra libertad sino su verdadera forma en otras palabras es el fundamento de todo el derecho a la libertad y la fuerza verdaderamente liberadora yo quería leer un texto de de santo Tomás cuando dice como se ordena diríamos la ley natural como la de él pero es un poco largo y como creo que lo más bonito y lo que más yo puedo comunicar que no sé si era el concilio cuarto de letrano no sé cuál decía que cuando no uno no supiese que leía predicar que leyese textos de los santos padres porque yo voy a leer de un santo padre que es San Juan de la Cruz que nosotros tenemos la suerte de poder leerlo y que Edistain hizo un esfuerzo tremendo por traducirlo verdad yo os podría hablar del esfuerzo que ella hace porque la he intentado ver como ella entonces voy a leer con este texto de San Juan de la Cruz y ya lo veis que mirado nos proporciona todo siempre se dice que a veces dicen es que fue una creación por amor pero esa creación por amor nadie la ha explicado nadie la ha visto como la ha visto San Juan de la Cruz entonces primero nos presenta una comunicación entre las tres personas divinas y como va surgiendo la idea de que pueda haber otros que puedan participar también de esto y la idea que me parece a mi genial es que es capaz de presentar a las tres personas interpretándose desde la otra no desde sí mismas sino desde la otra porque así que el misterio cristiano es no yo sino Cristo que vive en mí la conciencia no es lo que yo quiero sino otro que está hablando en mí no es mi opinión y así podríamos decir todo mi doctrina no es mi doctrina dice Cristo el Espíritu Santo no dice nada propio solo de los otros este remitir diríamos a los otros pero vamos a ver primero la comunicación y luego la creación ya veis que mirada es esto de unen a la vez cielo y tierra no se aminora nada sino que se engrandece y además se infla nuestro corazón de amor y de que es que que culmina en el canto en el cántico he dicho verdad eso que decía Steve en aquel amor inmenso que de los dos procedía es decir el Espíritu Santo palabras de gran regalo el padre al hijo decía de tan profundo deleite que nadie las entendía no había nadie tampoco para entenderlo solo el hijo lo gozaba que es a quien pertenecía daros cuenta va a hablar del padre pero sin verbo el hijo pero aquí lo que se entiende daros cuenta que bien lo dice San Juan de la Cruz de esta manera decía nada me contenta hijo fuera de tu compañía o sea Dios no ha creado porque se aburriera y si algo me contenta en ti mismo lo quería el que a ti más se parece a mí más satisfacía siempre poniendo al otro para lo mismo y el que nada te semeja en mí nada hallaría en ti solo me ha agradado oh vida de vida mía eso lo dice el padre al hijo eres lumbre de mi lumbre eres mi sabiduría figura de mis sustancias son palabras de hebreos en quien bien me complacía al que a ti te amare hijo a mí mismo le daría y el amor que yo en ti tengo ese mismo en él pondría en razón de haber amado a quien ya tanto quería ahora dice el padre una esposa que te ame mi hijo darte quería que por tu valor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía daros cuenta siempre no pone una finalidad propia pone para que conozca al otro y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía siempre al otro se congracie conmigo como lo puedo hacer yo pero en ti mucho lo agradezco padre está la primera palabra que aparece agradecer y padre el hijo le respondía a la esposa que me dieres yo mi claridad daría para que por ella vea cuánto mi padre valía y como el ser que poseo de su ser le recibía o sea para que sepan lo que he recibido yo de mi padre reclinarla ello en mi brazo y en su amor se abrasaría y con eterno deleite tu bondad sublimaría hágase pues dijo el padre que tu amor lo merecía siempre y en este dicho que dijo el mundo criado había palacio para la esposa hecho en gran sabiduría el cual en dos aposentos alto y bajo dividía el bajo de diferencias infinitas componía más el alto hermoseaba de admirable pedrería porque conozca la esposa el esposo que tenía y en el alto concebía bueno no vamos a leer no vamos a leer todo lo que todo lo que sigue pero yo lo que veo lo que veo es que nos permite una mirada hacia el origen en la que vemos ya la intención de Dios y podemos encontrar el sentido muchas veces se explica lo cristiano o sea el sentido cristiano es que es un exceso de sentido nos desborda ni siquiera el sentido nosotros lo podemos entender únicamente en un momento bueno pues nosotros hemos tenido este esta jornada sencillamente vamos este curso y hemos presentado como diversas perspectivas ¿verdad? nosotros a veces tenemos que luchar porque tenemos una un tesoro tan grande que nos desborda ¿verdad? y entonces podemos apabullar pero en cualquiera de los casos tenemos que presentar lo nuestro como yo lo me gusta decirlo que el que nos escuche saque con la conclusión de que sería una pena que este dios no existiese nada más pero no sé si preguntas no lo sé intentaré responder un poco que se escuche bien porque a veces no oigo bien no sé si queréis hacer preguntas no sé si merece la pena ¿verdad? porque dicho lo de Francisco Ralba y dicho lo de San Juan de la Cruz parece que ya todos casi preferimos el silencio ¿verdad? o sea es una invitación a la contemplación ¿verdad? ya el decir palabras ¿verdad? oye le vamos a ir en primer lugar queríamos agradecerte el curso vea ser que un director tiene mucho trabajo no es solamente la exposición sino todo lo que hay detrás y agradecerte la exposición que que ha unido la vivencia más profunda ¿no? con una exposición también pues hermosamente dicha yo te invitaría a participar en el premio mundial de poesía mística porque se ve que tienes alma de poeta ¿no? y es verdad en lo que has dicho ¿no? que yo creo que la poesía es verdad la palabra la poesía mística la necesitamos hoy ¿no? y yo creo que es un modo en el que podemos hablar con los demás ¿no? porque eso uno queda exaltado ¿no? pero exaltado digamos como se te ve a ti ¿no? exaltado hermosamente y proponiendo a los demás y eso es una propuesta no hay ninguna imposición ¿no? es una propuesta de algo hermoso que uno vive y yo creo que a través de eso de la lírica vamos a decir esa inefable porque todo no se puede decir porque hay un misterio misterio de Dios y misterio del hombre ¿no? pero que verdaderamente yo creo que todos estamos llamados a hacer ese esfuerzo ¿no? con la palabra porque como tú has dicho ¿no? la palabra es el origen y es una palabra creadora ¿no? pero él nos ha dado la capacidad también de nosotros dar a los demás también esa hermosa ¿no? llamada ¿no? de que tienen un padre amoroso que les ha creado ¿no? bueno yo que voy a decir nada más que ya te agradezco estas palabras pero yo también admiro lo lo vuestro ¿verdad? y yo creo que he tenido una suerte en la vida muy grande ¿no? lo estoy pensando estos días me ha venido la idea ni sé cómo se me ocurre ahora decirlo ¿verdad? haber tenido ciertas vivencias que me han marcado para siempre una de las más grandes es la que suelo contar de leyendo aquí a Herkegaard ¿verdad? pero yo sobre todo he tenido la suerte de tener dos maestros de San Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús que son los mejores del mundo y he sido amigo de ellos y hablando con ellos se ha aprovechado ¿verdad? no sé si se habrán muerto o vivirán es que ya ni lo sé el otro se llama Eulogio Pacho Polverinos que era un especialista en San Juan de la Cruz toda la vida yo hablando con él cuando nos daba clase allí en Burgos ¿verdad? siempre salía de clases y se iba al convento yo siempre aprovechaba para ver qué le preguntaba porque le llegaban cada semana le llegaban siete o ocho cartas preguntándole por San Juan de la Cruz entonces yo le preguntaba ¿qué le preguntan? ¿qué cosas? muchas no se trata de eso esa fue entonces haber entendido un poquitín San Juan de la Cruz que yo el día que fui a matricularme de filología alemana yo tenía idea de matricularme en el doctorado de filología hispánica pero uno delante de mí me hizo cambiar porque de que se matriculaba en filología alemana entonces yo como había estudiado mucho alemán quería aprovecharlo para bueno ya que he hecho tanto estudio ¿verdad? por lo libre y dejé ya San Juan de la Cruz yo lo había dejado pero bueno era hacia donde yo estaba orientado y el otro es diríamos que el otro es Santa Teresa que es el padre Tomás Álvarez no sé si vivirá pero si nos ha causado hoy asombro por su claridad por su inteligencia francés Torralba yo os digo que una vez en un congreso que organizó un amigo mío sobre literatura el padre Tomás Álvarez comentó una cosa genial una de esas que tiene muchas tenía el padre Tomás Álvarez que era cuando publicó ¿cuál sería? el libro de la vida es que ya no me acuerdo cuál era o no sería las moradas Santa Teresa pues tuvo que pasar por la censura y entonces la la San bueno Santo no es Fray Luis de León pues lo corrigió para que todas las pasaran diríamos ¿verdad? entonces el encuentro no sé cómo lo ponía pues de lo que era Fray Luis de León con la mística ¿verdad? entonces hizo una cosa tan bonita hizo una cosa tan bonita que es que los de literatura se quedaron desbordados ¿por qué? pues porque apelaba a eso que llega más allá y entonces en ese sentido que eso que llega más allá y hay una vivencia que yo la tuve ¿verdad? y algunos de aquí todavía se acordarán no de esto que yo tuve sino de de un congreso que yo organizé sobre Diestein entonces Alfonso Carrasco sobrino de Rocco y que estaba obispo de Lugo ahora es íbamos a pasear paseamos nosotros muchísimo y por casualidad entramos en la iglesia de Santa Teresa que está en la plaza de España pero bueno allí escondida aparte porque veíamos que entraba y salía gente entonces fue una vivencia espectacular vimos allí dos que estaban cantando vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero pero lo hacían tan bien que yo que estaba preparando una jornada sobre Diestein digo esto los tenemos que llevar entonces me puse yo en contacto con ellas y estas que son gente de mucha igualdad nos pedía cien mil pesetas claro pues que hay que traerlo prepararse y todo esto yo se lo dije entonces al decano y tal no te pasen mucho cien mil pesetas nosotros para dos minutos o cinco minutos ¿verdad? bueno entonces yo se lo dije y entonces ella me dijeron dice bueno pues nosotros vamos por nada o sea dijo que venían ¿verdad? y efectivamente lo hablamos muchas veces él y yo de que es una experiencia de una belleza es en ese trascenderse que nos encontrábamos y eso a mí no se me ha olvidado nunca eso no se me ha olvidado nunca no digo la otra experiencia porque es un poco más compleja ¿verdad? y tal que sería la que yo tuve una vez que aquí en las descalzas me mandaron mitad noche mitad noche a que fuera a dar la opción a una donde me levanté y fuimos fui yo allí bueno me encontré que estaban todos toda la comunidad ¿verdad? bien la di la la opción y justo en el momento que la di la opción se veía que se iba a morir bueno se murió estando nosotros allí y entonces otra monja hablaba ¿verdad? habían pensado muchas veces cómo sería ese momento final cuando se encontraban con el esposo yo no lo puedo decir aquí porque ¿qué voy a decir yo? de las palabras que dijo pero lo que ellos habían hablado porque era la enfermera de cuando llegar ese momento entonces hablaban en palabras que no sabía si se dirigían a la eternidad o aquí ¿verdad? pero yo no he visto cosa más bonita en la vida yo me acuerdo que acabé no podía no podía acostarme en mi piso yo me puse a pasear de una parte para otra porque no podía no podía es decir era algo lo que yo había vivido tan bello tan bonito que era un exceso esa aquella esa vivencia me ha marcado a mí para ver las cosas de otra modo ¿eh? entonces eso esa suerte de que de que decís de la belleza yo creo que he tenido he sido agraciado con Dios para atender mucho a la emoción del corazón que no es sentimental oide no no es sentimental yo ejerzo continúo ejerciendo la razón es otra cosa que dice otra cosa es santo Tomás ¿entendrón? entre las genialidades que tiene tiene un comentario en el comentario perdón a Dionisio de los nombres de Cristo de los nombres de Dios de los nombres de Dios entonces entiende una vez cuando en Pentecostés ¿verdad? que no solo en Pentecostés sino algo que se realiza posteriormente pero bueno estos están borrachos han perdido la cabeza ¿qué es lo que les pasa? y decía él dice santo Tomás dice desde fuera se puede decir eso pero el que lo vive desde dentro se da cuenta que no es así se da cuenta que está experimentando un éxtasis de la verdad y del amor es el hombre que al pasar es algo más grande es que la verdad y el amor te hacen salir de ti mismo y hasta cierto punto salir de ti mismo y olvidarte de ti mismo no es el fin pero es el medio necesario para comenzar diríamos el camino verdadero para llegar hasta donde llegó diríamos Dante o llegó San Juan de la Cruz para llegar a la Cruz de la Cruz Gracias por ver el video.